... Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta segunda jornada sobre inmigración y hoy vamos a enfocar el tema desde el punto de vista del mercado del trabajo. Os pido excusas porque hemos tenido aquí un pequeño parón tecnológico por lo tanto espero que sepáis comprender este pequeño retraso que hemos acumulado ya. Hoy tenemos entre nosotros a Roberto Vilate que ha participado en muchos trabajos, en muchos estudios sobre el tema de formación, mercado de trabajo, acceso al mercado de trabajo, etc. Y a mí hace un año me llamó la atención un trabajo que realizaron ellos, que me hizo llegar Roberto, sobre inmigración y mercado de trabajo. Es de 2003, pero yo creo que vamos, como inicio de un trabajo en este campo de investigación, pues creo que es un trabajo muy bien hecho, muy bien estructurado, pierde algo de actualidad, que lo va a actualizar hoy aquí, pero el trabajo como tal porque está terminado en el 2003 y si alguien, si alguno tiene interés en obtenerlo, pues se podría conseguir una copia. Roberto Vilate, como decía anteriormente, pues ha trabajado en muchos proyectos de mercado de trabajo, de acceso al mercado de trabajo, de formación, etc. Es técnico en Egailán, en el Lambide, que es una empresa pública del gobierno vasco que se dedica fundamentalmente como observatorio de la evolución del mercado de trabajo, de acceso al mercado de trabajo, de formación, etc. Depende del departamento de trabajo del gobierno vasco. Pero también trabajan, realizan trabajos transversales con otro tipo de departamentos como puede ser educación, etc. Roberto también ha trabajado previamente, antes de ser técnico de Egailán, en el departamento de promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Yo recuerdo que este departamento de promoción económica y empleo, pues tuvo un desarrollo importante entre los años 95-2000, en el que él fue una pieza activa, ¿no?, importante. También estuvimos entre nosotros en el Instituto Vasco de Estadística, hace ya unos cuantos años, ¿eh?, y por lo tanto, bueno, pues, Roberto resulta ser muy próximo, pues, a nosotros, ¿no? Y anteriormente, pues, también ha trabajado, él es de formación sociólogo, pero ha hecho, tiene muchos, varios másteres en diversos temas, siempre relacionados con el tema de promoción económica, mercado de trabajo, etc., etc. Y para no extenderme más, pues, ya que hemos acumulado un pequeño retraso, le voy a, aparte de darle las gracias, eskeri keskuskeri veronak, ¿eh?, en materia de esa parte, pues, le paso la palabra, ¿eh?, agradeciéndole su presencia y su dedicación, ¿eh? Y, bueno, sin más, pues, iniciamos un poquito esta segunda jornada, que espero que sea complementaria a lo que hicimos ayer, y que mañana podamos hacerla aquí con, desde el enfoque de la integración social, cultural, etc., etc. Esta, venga, suya la itza. El gron de Nori, bueno, este trabajo que voy a exponer es fruto de una inquietud que surgió hace unos cuatro años, en el que el Observatorio del Mercado de Trabajo se dio cuenta de la importancia creciente que estaba tomando el fenómeno de la inmigración y su implicación directa en las relaciones laborales y de Mercado de Trabajo. Conscientes de esta importancia, empezamos a recopilar datos e hicimos un primer informe que, bueno, bueno, fue bastante modesto. Recogimos con los cuatro datos que teníamos de Seguridad Social, algo del INEM y los datos propios, porque nosotros tenemos la ventaja de que, al ser una entidad que intermedia en el mercado de trabajo, pues también contamos con fuentes propias que, de alguna manera, nos ayudan a dibujar cuál puede ser la oferta y la demanda, en este caso, para los inmigrantes. Más adelante, el trabajo fue tomando mayor cuerpo y hace dos años hicimos un trabajo más ambicioso en colaboración con la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco. En este caso, lo que hicimos fue un estudio cuantitativo basado fundamentalmente en fuentes administrativas y uno cualitativo que nos ayudase a ver aquellas zonas más oscuras que, bueno, que acontecen en todo los ámbitos del mercado de trabajo, pero con bastante más intensidad cuando se trata de la inmigración, porque, como todos sabemos, buena parte de los inmigrantes son opacos a todos los registros administrativos y en el mercado de trabajo se mueven en zonas que no son fácilmente aprensibles. Este fue un esfuerzo importante, pero que consideramos que no merecía la pena repetirlo todos los años. Entonces, bueno, el cualitativo consideramos que sería preciso hacerlo cada tres o cuatro años, mientras que el cuantitativo, que es igual, el más sensible a los cambios, lo seguimos haciendo todos los años. Bien, las cifras que os voy a presentar son, bueno, como ha dicho José María Aguirre, las del 2003, pero, bueno, ya que este mercado se mueve a una velocidad de espanto, he hecho un pequeño esfuerzo por, por lo menos, las más importantes, darlas con datos lo más actualizados posibles. Bien, antes de empezar también, me gustaría hacer unas cuantas contrastabilizaciones. Primero, una contrastabilización histórica. Parece que, bueno, según transmite la sociedad, está muy sensibilizada con el tema de la inmigración extranjera, ¿no? Parece que es un fenómeno nuevo que la Comisión Autónoma no ha conocido nunca. Si miramos para atrás, bueno, todos lo sabemos, pero es bueno de alguna manera reflexionar y poner las cosas en su sitio, ¿no? El País Vasco es un país muy inmigrante. Hasta el siglo XIX fue plenamente inmigrante y con los alboles del XX y más a partir de 1950 tuvo procesos migratorios y migratorios muy importantes, ¿no? A principios del siglo teníamos teníamos unas 600.000 personas en el País Vasco para 1950 ya habíamos pasado del millón y para 1980 de los 2.100.000 personas. En 30 años habíamos más que duplicado nuestra población y aunque en aquel entonces también es cierto que la las tasas de natalidad eran diferentes no se explica solo por esto. Evidentemente los saldos migratorios fueron terribles. Llegó el 80 y la crisis aquí un poco tardía de aquello que se denominó crisis del petróleo en las economías occidentales. Las economías se ralentizaron y los procesos migratorios se pararon. El País Vasco empezó a tener saldos migratorios negativos. Saldos migratorios negativos que todavía hoy aparecía en prensa siguen siendo tomando en cuenta únicamente los estatales. Pero a partir de finales de los 90 sobre todo con el comienzo de esta nueva década y al calor del nuevo impulso económico que ha conocido el País Vasco en el que su economía está creciendo a ritmos importantes por encima de las economías de su entorno pues bueno conocemos un fenómeno que de alguna manera nos sorprende. Empezamos a tener mucha población inmigrante y con una característica que en este caso nos vienen de zonas más lejanas y normales de toque de desotismo que igual es lo que más nos sorprende. Bien. La contextualización económica. Más o menos lo he dicho ya en la transparencia anterior pero bueno aquí podéis ver con claridad cómo es la evolución económica la que de alguna manera va a posibilitar la creación o no de empleo. Como he dicho importante podéis ver la bajada tan importante del rojo es el empleo en 1993 conocemos una destrucción de empleo muy importante que se corresponde también con un momento económico veis la evolución del PIB también de esto ¿no? Y veis que en general que hay algunas veces que el que encontramos algunas veces que es falchero en 1987 uno crece el PIB crece mientras el empleo decrece lo normal es que los dos vayan de la mano. Otra cosa que igual habría que comentar en esta diapositiva es que sorprendentemente el proceso de la inmigración puede subsistir con tasas de paro moderadamente altas. Eso es una cosa que en principio sorprende no sorprenda a todos los técnicos pero que se da se da tanto en el Estado español durante las ya la inmigración alcanza unas cifras realmente realmente altas en muchas zonas por encima del 10% en total pues contabilizados ya andan cerca del 8% pero seguramente con todo lo que no se ha contabilizado pues estarán 9-10% y sin embargo las tasas de paro en el Estado son altas. En la comunidad autónoma las tasas de paro no son tan altas tenemos el 7% y la inmigración tampoco es tan alta también es más baja pero bueno un 7% sigue siendo alta se podría pensar que también porque es un proceso nuevo pero si miramos otros países de Europa tenemos Alemania con tasas de paro también muy altas y un porcentaje de población inmigrante extranjera también alto ¿no? De alguna manera bueno esto ya saldrá más a lo largo de la exposición la población extranjera viene a ocupar puestos que no quiere la nativa de alguna manera aunque haya tasas de paro de paro altas ese paro subsiste porque no tiene el nivel de necesidad para aceptar empleos que sí acepta la población extranjera la población extranjera viene con otros niveles de necesidad y otras expectativas y acepta empleos de de una gran dureza pues no sé puede ser física de disponibilidad de tanto geográfica como temporal que la población nativa no no está dispuesta a aceptar y esta es una de las razones por las que bueno se hace este extraño fenómeno bueno otra sería la contextualización geográfica bueno en la calle se oye bastante que que bueno que los extranjeros ya son son casi mayoría ¿no? entonces bueno si nos situamos de una manera un poco más bueno con las cifras en la mano vemos que nuestro número de migrantes todavía es pequeño si vemos el mapa del estado vemos que la mayoría de la inmigración se situaría en la parte este con especial incidencia en zonas con una gran con un con mucha importancia en su estrategia productiva o de lo agrario o del sector turístico entonces tenemos por ejemplo Alicante que es la que la que da un porcentaje mayor si veis por encima del 17% luego tenemos a Gerona también con unos porcentajes muy altos todo lo que sería la franja de Cataluña Baleares Valencia Almería Murcia y luego también ahí destaca Madrid y un poco más arriba Logroño o La Rioja De alguna manera bueno se dibujan aquí tres ejes importantes uno es que los inmigrantes extranjeros prefieren las grandes urbes eso es un fenómeno constatado que independientemente del tejido productivo no sé por qué la gran urbe tiene un poder de atracción mucho mayor sobre el inmigrante y luego lo que os había comentado el tema del sector turístico y el sector agrario como grandes consumidores de mano de obra inmigrante bien si la comparación la hacemos a nivel de Europa los datos son similares tenemos bueno aquí se ha sacado los porcentajes de inmigrantes de los estados europeos y bueno hay algunos extraños vemos aquí a Luxemburgo con unas tasas exageradamente altas pero bueno solo sabemos que Luxemburgo es un estado muy atípico muy chiquitín y con una zona de influencia en la que el tránsito de personas es importante Estonia que como República Soviética pues bueno tiene también mucha población flotante de tipo de origen ruso y así y luego ya Suiza también tiene unos porcentajes altísimos Austria Alemania Bélgica andan todos por el 10% y luego ya tenemos empiezan a bajar Francia Suecia Dinamarca el 5 5,9 5,8 5,1 el estado español se situaría con un 8% entre Chip y Francia y ya veis que la comunidad autónoma vasca está en una situación francamente baja con un 3,4% bien y otra de las de los ejes en los que habré que contextualizar la inmigración es el envejeciente de población esto bueno todos los las personas que trabajan en temas de inmigraciones hacen una conexión rapidísima entre los procesos inmigratorios y la falta de capacidad que está latente en las sociedades europeas para reproducirse su fuerza de trabajo si veis bueno esto ya es alto sabido pero bueno no viene de más verlo gráficamente las bajas tasas de natalidad que hemos sufrido en el último cuarto de siglo pues han provocado que nuestros efectivos por la parte baja de la pirámide sean realmente escasos estamos Eurostat hace poco sacó un informe demoledor en el que consideraba que bueno hablaba del estado porque Eurostat normalmente cuando habla de esas cifras habla más a nivel estatal pero para el año 2025 2050 al estado español le situaban en la situación más baja dentro de toda Europa con una población dependiente pero no se hablaba del 89% una barbaridad algo que no podrá darse nunca porque bueno antes el modelo económico haría crack y fruto precisamente de esta baja tasa de natalidad si a esto le sumamos que se supone que nuestra esperanza de vida va a ser mayor por cuando nos encontramos con un sanchamiento una falta de esto y una tasa de dependencia altísima Gailán colaboró con con la presidencia de con el tratamiento de presidencia del gobierno vasco en un estudio sobre sobre envejecimiento en ese estudio se calculó que al menos se necesitarán 200.000 inmigrantes de aquí al año 2020 para de alguna manera mitigar no solventar sino mitigar ese agujero que vemos en en la parte baja pero era mitigar aparte de del proceso inmigratorio se se vio con claridad que se iban a necesitar otras medidas complementarias entonces pues bueno estudiando nuestra situación laboral se vio que nuestra tasa de de empleo entre las mujeres era realmente baja va mejorando mucho en los últimos años pero todavía le queda mucho por avanzar entonces pues bueno aquí tenéis un poco las tasas de empleo de los países que las tienen más altas en Europa para que veáis un poco cuál es nuestro techo o cuál es nuestro espacio para que hacer en ese tema luego una mayor actividad al final de la vida laboral entonces pues bueno aquí os he puesto dos dos indicadores por un lado está la tasa de empleo y por otro lado la edad media de jubilación nosotros consideramos que en principio sería suficiente con llevar la la edad media de jubilación no la perdón la sí la edad media de jubilación que se se ajuste más a al intervalo superior no 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 pero bueno tenemos aquí la tasa de empleo en la cap que es del 40% y también tenemos los los países que más o menos si veis en la parte de arriba solo se repiten con tasas de empleo también muy superiores entonces bueno Si aumentamos la capacidad de actividad, tanto de mujeres como de nuestros mayores, en principio conseguimos un número de activos mucho mayor, que de alguna manera también nos pueden ayudar a solventar el déficit que veíamos atrás. Y luego otro que tenemos sería poner a los jóvenes a trabajar. Nuestros jóvenes también tienen unas tasas de empleo realmente bajas y ya veis ahí también otros países que las tienen bastante más altas. Con esto y con los 200.000 inmigrantes que les comentaba antes, de alguna manera, y con un aumento también de la productividad, porque también era otro de los factores que se tenía en cuenta en este estudio, conseguiríamos que nuestra estructura productiva no sufriese un crack ante la mayor proporción de personas dependientes que a las que habría que dar cobertura. Bien. No obstante, la falta de relevo generacional nos va a traer disfunciones que la inmigración no nos va a resolver. La inmigración solventa fácilmente la cobertura de puestos de trabajo poco cualificados, pero nos van a quedar perfiles más sofisticados con dificultades para asegurar su reloj generacional. No sé, si pensamos en puestos industriales, en puestos de medicina, de educación, que otros países ya están teniendo problemas en este sentido, podemos verlo con claridad. Ya veremos a lo largo de la exposición que el mayor porcentaje, que el perfil del inmigrante que viene es un perfil con un nivel académico básico y que aspiras a puestos muy poco cualificados. Entonces, bueno, podemos tener problemas en los puestos más cualificados. Y luego, pues el contar con plantillas envejecidas, pues de alguna manera es claro que va a influir en la medida dinámica del trabajo. Es claro que la diversidad, de alguna manera es fruto de riqueza, tanto de la diversidad biológica, idiomática, como de la estructura de las personas. Contra más diversidad tengas, pues más matices vas a tener y tu economía va a ser más rica. Unas plantillas envejecidas, pues de alguna manera van a tener sus consecuencias en espíritu de innovación, en espíritu de riesgo. Hay cosas que de alguna manera inevitablemente vamos a perder. Bien. Una vez puestos estos pilares en los que creo que, bueno, de alguna manera tienen que gravitar los datos que os voy a dar ahora, os paso a comentar las fuentes en las que nos alimentamos. Bien. En primer lugar, nos hemos alimentado de datos padronales. Datos padronales que hay que decir que cada día vienen con mayor velocidad y de alguna manera se está haciendo un esfuerzo importante para que estos datos, a la vista de la importancia que está tomando la inmigración, fluyan con rapidez. Bien. De los datos padronales, ¿qué podremos decir? Que en principio son fiables, porque el padrón, son fiables en el estado de esto, ¿no? El padrón es la puerta de acceso de los inmigrantes a muchos servicios. En principio se supone que la mayoría van a intentar empadronarse para poder tener acceso a servicios tamásicos como la sanidad. Ahora, también es cierto que no todos empadronan. Entonces, pues bueno, queda ahí una masa que es muy, muy, muy difícil de cuantificar de gente que no ha dejado ningún registro. Bueno, hasta hace poco se producirían muchas duplicidades. Ahora, pues se han afinado los sistemas informáticos y se supone que no hay duplicidades. Seguramente las seguirá habiendo, porque la documentación de los inmigrantes es muchas veces suficientemente confusa como para que los errores administrativos se produzcan. Ahora, también es difícil de cuantificar cuánto es el error administrativo que puede ir por este lado. Bueno, y luego, y esta es la esperanza del gobierno español, para que, bueno, porque está un poco preocupado ya, porque las cifras están muy por arriba, y sobre todo por el tema de la inmigración ilegal, ¿no? Ya sabéis que ha abierto un proceso últimamente, de alguna manera, para cortar los ilegales, pero las cifras les siguen saliendo ambiental, ¿no? Entonces, se apuntaba a la ley, no lo podían dar toda mi prensa, que puede ser que haya gente empadronada en el Estado, pero que haya abandonado el país. Por lo tanto, ahí también hay una masa de gente de más, ¿no? Bueno, bien, luego también cogemos datos del registro de inmigrantes. El registro de inmigrantes, de alguna manera, lo que nos va a dar es la foto, una foto fiable de la inmigración legal. Entonces, bueno, es un indicador que hay que mirar siempre, porque lo que está arriba, lo que de alguna manera, además, es una inmigración más estable y más coherente, pues este nos va a dar los rasgos básicos. Entonces, bueno, es algo que hay que seguir mirando. Luego tenemos datos de seguridad social. La seguridad social, bueno, es un indicador básico a la hora de medir el mercado laboral. Nos va a dar, pues, la población inmigrante, tanto a nivel de regímenes, de actividades como de procedencia. Entonces, bueno, vamos a saber en qué regímenes están inscritos, más o menos en qué están trabajando y de dónde proceden. Luego tenemos los datos de la ENVIDE. La ENVIDE, como ya os he comentado antes, es el servicio de intermediación, vamos a decirlo, del Gobierno vasco. Entonces, pues, bueno, registra tanto los demandantes, las características de estos demandantes, como las ofertas, las características de las ofertas. Entonces, bueno, en este caso no podemos decir ofertas a inmigrantes, no, porque eso no hay. Pero sí que podemos mirar cuál es la tipología del demandante de empleo en la ENVIDE. Luego tenemos el INEM, y aquí tenemos, este nos da una información doble. Por un lado nos da la información del demandante. Entonces, podemos contrastar también cómo es la tipología del demandante del INEM y contrastarla también con la de la ENVIDE. Y luego tenemos la INEM contrataciones. Estudiamos también los registros de contrataciones. Hacemos un esfuerzo por convertir estos registros en personas, porque a nosotros nos ha parecido siempre que hablar solo de contrataciones es bastante arriesgado y estamos demasiado arriesgados, ¿no? Porque, bueno, hay determinados ámbitos que generan demasiada contratación rápida. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido convertirlo en personas y ver cómo son estas personas, ¿no? ¿Cómo son las personas inmigrantes contratadas? Y luego, pues algunas operaciones específicas. Pero ya, como os he comentado antes, hace un par de años, con la Dirección de Inmigración, hicimos un esfuerzo y entrevistamos a un montón de entidades, tanto entidades de apoyo al empleo, tanto públicas como privadas, asociaciones empresariales, empresas que contrataban inmigrantes. Antes hicimos un muestre previo en el que ya vimos cuáles eran los sectores de actividad e incluso determinamos cuáles eran las empresas que estaban contratando. Entonces, bueno, hicimos un esfuerzo en este sentido y hablamos directamente con los interlocutores y, de alguna manera, solventamos algunas zonas oscuras que se nos quedaban en los dos registros, no todos, porque eso es imposible, pero, bueno, de alguna manera tuvimos una mejor información sobre la realidad de los inmigrantes. Bien, sin más, paso ya a los datos padronales. En la comunidad autónoma ya tenemos 72.767 extranjeros empadronados a enero de 2005. Esto ya supone que es un 3,4% de la población y, seguramente, en los meses que han pasado de enero a ahora habrá aumentado considerablemente, más si tenemos en cuenta que estamos en un periodo, por decirlo de alguna manera, excepcional, ya que hubo un proceso extraordinario de regularación del 7 de febrero de 2005 al 7 de mayo de 2005 y que todavía sus efectos no han terminado de cuajar, ¿no? Entonces, pues, seguramente, si tuviésemos la oportunidad de ver ahora mismo esto, pues, seguramente, igual, al menos 10.000 personas más tendríamos. Ah, sí, en grandes rasgos, pues, yo destacaría que hay un equilibrio grande por sexo que se rompe si lo vemos según los países de procedencia. Llama la atención este equilibrio esto porque, por ejemplo, de Latinoamérica lo que nos vienen son mucho más mujeres, 3 de cada 5 latinoamericanas son mujeres y, sin embargo, del resto nos suelen venir más, salvo de la Europa del resto, que también suele venir alguna mujer más, no tanto como de Latinoamérica, del resto nos vienen mucho más, mucho más hombres. Bien, el crecimiento en el último año ha sido importante. Guipúzcoa, que igual es el que más retrasaba en el tema de inmigración, ha crecido un 25,4%, Álava un 24,6% y Vizcaya un 18,1%. Por índice de feminicización vemos también que las diferencias entre territorios, pues, bueno, no son excesivas, pero también son apreciables. Álava es el que tiene menos porcentaje de mujeres. Esto es debido a que su composición de inmigrantes también es diferente. En Álava la población marroquí tiene una presencia mucho más importante. Vizcaya es el que lo tiene más equilibrado. Y Guipúzcoa también tiene un poco más de hombres. En Guipúzcoa hay que decir que tiene mucho peso la inmigración comunitaria. Entre los comunitarios también son más los hombres. En el mapa este, bueno, más o menos hay un mapa de grandes rasgos para que veamos de dónde viene la inmigración. Lo más oscuro es América Latina, que es lo que más inmigraciones están mandando ahora mismo. Y luego el Abisai, que queda África entera, pero si afinásemos un poco más tendríamos que sombrear solo la parte de arriba, la parte norte, y Europa. Europa también es una zona que nos está mandando mucha inmigración, pero también si afinásemos un poco más, pues veríamos que donde más nos está viniendo es de Portugal. Entonces, bueno, aquí ya veis lo que os comentaba antes de la distinta composición por sexo atendiendo a los países de origen. De América del Sur, pues bueno, ya veis que la franja clara, la franja naranja, que son las mujeres, es bastante mayor que la azul. Y sin embargo, en el resto de zonas de procedencia, ya veis como la franja azul toma bastante más relevancia. Si afinamos más, ahí vemos por países de procedencia, pues de alguna manera podemos poner mejor la cara a nuestros inmigrantes. El colectivo mayoritario es el colombiano. Es algo también que nos ha llamado la atención, porque no es lo habitual en el Estado. En el Estado, el colectivo mayoritario es el ecuatoriano. Ya sabéis que el Estado español tiene un convenio de inmigración con Ecuador, y de alguna manera, pues bueno, eso influye en esto. No sabemos por qué, aquí las cosas se mueven un poco y aquí nos llega más población colombiana. Luego tenemos aquí un resto de América del Sur, que bueno, serían todos esos pequeños colectivos de todo esto, pero bueno, que todos sumados hacen un número importante. Luego ya tendríamos a Ecuador, Marruecos, que era un país que hasta hace poco estaba mucho más arriba en el ranking de inmigrantes. Entonces, sigue creciendo, pero va perdiendo peso ante el proceso imparable, ante el crecimiento imparable de los procedentes de la Europa del Este. Luego ya tendríamos el resto de África, Rumanía y Argentina. Rumanía también es un caso curioso aquí, porque tenemos un porcentaje de rumanos también muy inferior al que tienen en el Estado español. Si vemos la pirámide de población de la población inmigrante, ya nos damos cuenta de su principal característica. Tenemos a la mayoría concentradas en la edad de máximo rendimiento laboral. Pero en esa pirámide de población yo destacaría también dos cosas. Por un lado, que la población dependiente por la parte alta es prácticamente inexistente, pero que, si os fijáis, las cortes más mayoritarias se solapan con nuestras cortes más mayoritarias. Entonces, el sueño ese que algunos demógrafos o algunos gobernantes tienen de que nos van a solventar el hueco que tenemos en nuestra pirámide de edades, de momento no se cumple. De momento, tienen una población menor de 14 años, algo superior a la nuestra, pero muy poquito, un puntito o dos más. Y lo que de alguna manera han ensanchado es nuestras cortes más mayoritarias. En principio, también aquí vemos que la inmigración que tenemos ahora es una inmigración también de va y viene. No es una inmigración que tenga vocación de asentarse en nuestra comunidad autónoma. Es evidente que con el tiempo algunos se van a asentar. Este dinamismo, de alguna manera, algunos se quedarán cinco, tres, dos años, volverán a sus lugares de origen y vendrán otros. En ese va y ven es posible que, de alguna manera, a largo plazo, la situación mejore. Pero de momento, hoy en día, tampoco es que sea excesivamente alagüeña en el tema específico de nuestra escasez de reposición de mano de obra. Y, bueno, hasta aquí serían los principales datos del padrón. Ahora os voy a comentar unos cuantos datos de lo que sería el registro de inmigrantes con tarjeta de permiso de trabajo. Bien, veis que el crecimiento ha sido espectacular. Prácticamente en cinco años se han duplicado y es a partir de esta década cuando el crecimiento, de alguna manera, se hace realmente ostensible. Ha sido en estos cinco últimos años cuando realmente hemos crecido. Bien, en los tres últimos años el ritmo de crecimiento se ha incrementado notablemente, con tasas de crecimiento interanual cercanas o por encima del 20%. En Álava es donde el crecimiento ha sido mayor, el crecimiento ha sido espectacular, el crecimiento ha sido del 190%. Guipúzcoa es la que tiene un crecimiento más moderado y Vizcaya, pues bueno, está entre medio. En cualquier caso, las tres tienen crecimientos muy, muy, muy importantes. Guipúzcoa también sí que es un caso que nos ha llamado mucho la atención porque el tejido, entendemos que el tejido productivo, así como Vizcaya, que va a ir un poco retrasado respecto a Álava, lo entendíamos más por el tema económico, también las cifras de la economía en Vizcaya tienen unos ratios algo peores que los alaveses, sin embargo, en Guipúzcoa están unos ratios muy, muy, muy similares. Entonces, es algo que no hemos llegado a entender porque si además quitásemos en Guipúzcoa la inmigración comunitaria, que es muy importante, pues la verdad que la extracomunitaria queda en las cifras realmente bajas en comparación con el resto de la comunidad autónoma. En cualquier caso, los extranjeros con permiso de residencia constituyen ya prácticamente el 2% del total de población. Y ya vemos aquí que estamos todavía lejos del 4,7% correspondiente al Estado. Lo que les comentaba antes de Guipúzcoa, que es una de las zonas con menor porcentaje de extranjeros, y Álava, por su parte, tiene una mayor proporción de extranjeros que el resto de la comunidad autónoma. Y aunque se mantiene por debajo de la mía estatal, ocupa una situación media en la tabla del Estado. Bien, en cuanto a la procedencia, vemos que tenemos un fuerte peso de los comunitarios, en relación al Estado, por lo menos. Los comunitarios en la comunidad autónoma vasca serían el 41%, cuando en el Estado solo serían el 34%. Y es en Álava, donde más peso tienen los extracomunitarios, y sin embargo, en Guipúzcoa, el peso mayor, bueno, 3 de cada 5 proceden de la Unión Europea. Y Vizcaya se mantiene en una zona de equilibrio. Y por zonas de procedencia, 2 de cada 5 inmigrantes con tarjeta de permiso de residencia proceden de América Latina, 3 de cada 10 de Europa y 1 de cada 5 de África. Bueno, al igual que veíamos en los datos padronales, apreciamos un equilibrio por sexo entre los extranjeros con tarjeta de permiso de residencia. En Álava, al igual que en los datos padronales, es donde más evidente es el escorramiento del lado masculino, por lo que ya veíamos de mayor peso de la población magrebí, y en Vizcaya es donde se produce mayor equilibrio. De alguna manera, los datos de los residentes son coherentes con los datos de padron. Es algo que vamos a ver a través de todas las cuentas de información, que aunque cambien los números absolutos, las proporciones en general se suelen mantener. Bien, tenemos una población relativamente joven, porque ya comentaré luego que, bueno, que tampoco es joven, pero con matices. 33 años, cuando la media en la comunidad autónoma vasca es de 42,5. En Álava es donde es más joven, también por la mayor proporción de magrebis, y Guipúzcoa, sin embargo, es la que la tiene más alta. En este caso, por la mayor proporción de comunitarios, que son muchas veces comunitarios ya muy asentados y con un perfil totalmente diferente. Son comunitarios que tienen un nivel de cualificación alta y, de alguna manera, pues bueno, también su perfil de edad es diferente. Bien, en cuanto al tipo de permiso que tienen, pues bueno, más o menos aquí podemos ver cómo se reparte la tarta, ¿no? Bueno, de primera renovación sería una cuarta parte, entre primera y segunda renovación tendríamos las dos terceras partes y ya los que han conseguido el permiso permanente serían un 30%. Los de permiso inicial serían tan solo el 20,8%. En relación al Estado, tenemos una proporción similar de permisos permanentes. Guipúzcoa es la que tiene mayor porcentaje de permisos permanentes y ya la va la que menos. Entonces, pues bueno, el fenómeno migratorio es más reciente en Guipúzcoa y tiene más tradición de comunitarios. Bien. Estos son los datos del proceso de regularización que os he comentado antes, que empezó el 7 de febrero y acabó el 7 de mayo. Entonces, bueno, son datos para la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se han presentado en este periodo 13.171 solicitudes. Suponen el 1,92 del total del Estado, cuando la población de la CAP sobre el total del Estado es del 4,9. Entonces, bueno, ya vemos aquí que seguimos estando en la zona baja en cuanto a inmigración. Se han rechazado tan solo 64 y quedan pendientes del certificado 1.450. Entonces, bueno, estas son solicitudes que les faltan con papel y que todavía están ahí. Otro dato importante. Del total de solicitudes presentadas, 5.578, el 42,4%, pertenece al régimen de hogar, una de las proporciones más altas de todo el Estado. Que en todo el Estado son de… Es de estas dos, las de hogar son del 31,6. Entonces, como hipótesis ante estos datos discrepantes con el Estado, tenemos, bueno, no sé, una menor incidencia en trabajos sumergidos por la poca relevancia del sector agrícola y turístico en la Comunidad Autónoma Vasca. Sectores que son grandes consumidores de trabajo sumergido. Hubo un trabajo más estructurado. Entonces, bueno, de alguna manera esto hace que se haya ido menos población a otros sectores de actividad y el sector de actividad del hogar se haya sido el más representado. Bueno, no lo mal representado, pero haya tenido una importancia realmente muy alta. Bien. Ahora ya pasamos a los datos propios. Son los datos de la ENVIDE. Entonces, bueno, según esto vamos a intentar ver un poco cuál ha sido la caracterización de la demanda de empleo. Vemos que el primer dato que nos sorprende es la poca representación de la mujer. Ya habíamos visto antes que la mujer prácticamente tenía la misma… era la mitad de la población inmigrante. Sin embargo, en el registro de demandantes de la ENVIDE vemos que tan solo supone el 42,3%. Esto, bueno, esto es clarísimo. Es una cosa que se va a repetir también en los datos del INE. Ah, perdón. Sí. Si no tienes la pantalla aquí me despisto, sí. Veis que es el 42,3% y de alguna manera esto se va a repetir en otros registros. La mayor propensión de la mujer a trabajar en economía sumergida es la clave, la que de alguna manera está explicando estos datos. La mujer, por decirlo de alguna manera, un sector de actividad típico es el del hogar. Entre las latinoaméricas la importancia que tiene este sector de actividad es tremenda. El sector de hogar, para trabajar en hogar, pocas son las que vienen a la ENVIDE. Sí que hay algunas que vienen, pero son pocas, pocas se apuntan al INE y es algo que no deja poco rastro en contrataciones y algo más en seguridad social. Pero ya veremos luego también que tiene algo de trampa. Por países de procedencia, ya veis que además las diferencias son abismales salvo las latinoamericanas. En el resto de procedencias tienen una incidencia realmente pequeña. En cuanto a estudios, el nivel de estudios de los inmigrantes es bastante bajo. Hay que decir además que los registros de la ENVIDE están de alguna manera sesgados hacia perfiles más cualificados. Esto es muy evidente entre los nativos, pero también es evidente entre la población inmigrante. Ya veremos luego que las diferencias con los datos del INE son importantes. Entonces, bueno, vemos que los que tienen estudios de formación profesional es el 6,4% y el de universitarios es el 10%, que contrastan fuertemente con las proporciones de nativos que son del 28 y 29% respectivamente. Esto sí que nos ha llamado la atención. La edad media de los extranjeros en la ENVIDE es dos años superior a la de los nativos. Y de alguna manera, para encontrarles la explicación, bueno, que es una explicación lógica, ¿no está? Tengo. Lo que vimos es que en la ENVIDE al estar de alguna manera bastante vinculado el sistema educativo tenemos una alta proporción de gente que justo termina el sistema educativo. De alguna manera nos echa para abajo la edad media de los nativos. Es algo que los extranjeros evidentemente no tienen, su acceso al sistema educativo es bastante menor, prácticamente insistente, y de alguna manera es la clave por la que son algo mayores. Por zonas de procedencia, pues bueno, nos ha llamado la atención la alta edad media de las mujeres latinoamericanas. En América Latina nos llega, bueno, tenemos un demandante algo maduro, así como de Oceanía y otros de Europa, bueno, lo que pasa es que de Oceanía su representatividad es mínima. por nivel de procedencia, vemos que las cifras más o menos se vuelven a repetir. la mayoría nos vienen de América Latina, más o menos de cada tres mujeres de todas las demandantes vienen de esta área. Casi la mitad de los demandantes es de América Latina, una corta parte es de origen norteafricano, un 11% de África sazajariana y un 11% también del espacio económico europeo, siendo el resto de procedencias bastante marginales. Otra variable que también nos ha llamado la atención es el tema de la regularización, de la situación de regularización cuando acuden a nuestras oficinas. El 11% de los extranjeros que acuden a las oficinas de la vida no pueden acceder a los recursos básicos que ofrece, bueno, que están vinculados a este servicio por no tener situación regularizada. Vemos que las cifras varían bastante atendiendo a los lugares de procedencia y al sexo. Las mujeres tienen una situación de irregularidad mucho mayor que la de los hombres y luego también, si vemos en las cifras totales, es América Latina la que tiene también una situación de irregularidad mayor. Cifras, de alguna manera, coherentes con el resto de fuentes. y por comarcas, pues también vemos aquí que, de alguna manera, también se corresponde con otros que he dado antes. En la preferencia, de alguna manera, por las capitales, el 55% de los inmigrantes viven en alguna de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca. destacaría el fuerte perso de Gasteiz. Gasteiz, de alguna manera, es una zona con fuerte atractivo para la inmigración. Y luego, pues bueno, si nos fijamos en el porcentaje de mujeres, vemos que hay tres, hay cuatro, en las que el porcentaje de mujeres es mayor que no de con hombres, que serían gobelas o asaldea, chorierri y le llanada alavesa. Dos que tienen, las que tienen una tasa de discriminación menor son lea artibai y de los asaldea lea artibai se entiende bastante por todo el tema este de la pesca en la que, bueno, mayoritariamente es de hombres. Bien, en cuanto a los empleos demandados, demandan empleos poco recualificados, América Latina demanda más empleo en los servicios y África demanda más empleo industrial. Luego tendríamos portugueses que demandarían más construcción industrial. Bien, si vamos a un nivel de detalle mayor, vemos que por encima del 3,1% de empleos demandados, pues tenemos personal de limpieza, albañil, que sería uno de los más cualificados, mozo de carga, peón de la industria, asistente domiciliario, peón de la construcción y empleados de hogar. y empleados de hogar. Si lo vemos por sexos, las diferencias son fuertes. El hombre demanda más empleos del sector secundario y la mujer del sector tercero. Entre hombres vemos albañil, mozo de carga, peón de industria, personal de limpieza, peón de la construcción de edificios, mozo de carga y descarga. Y sin embargo, si nos vamos a mujeres, lo que más estamos demandando es personal de limpieza o limpiador, asistente domiciliario, empleado de hogar, dependiente de comercio, reponedor de hipermercado, pinche de cocina, camarera de pisos, cuidador de niños. Y con esto, habríamos terminado un poco de caracterizar los rasgos más llamativos del demandante de empleo en la Envide. Ahora pasaríamos a ver cómo es el demandante de empleo del INEB. Vemos que, al igual que lo que ocurría en la Envide, el demandante de empleo también tiene un perfil más masculino, los porcentajes prácticamente se repiten con los que encontrábamos en la Envide. Y aquí os he puesto cómo sería el demandante de empleo total, el nativo, para que lo comparásemos con las cifras de esto. Entre los nativos es mayor la mujer. Todos sabemos que la incidencia del paro es mayor entre la mujer, es el dato normal, pero bueno, de alguna manera para tener el contraste. Por edad, vemos que los inmigrantes se concentran en la zona que les corresponde. Ya hemos visto antes que nos llegaban en su mejor edad laboral y es lógico que de alguna manera se concentre también en esta mejor edad laboral. Si veis el gráfico, lo comparáis con el de la población autóctona, por la diferencia es importante. Máxime, cuando por razones administrativas el demandante nativo se ve más impulsado acudir a las oficinas del INEM en la parte alta de su vida laboral. Y bien, por estudios volvemos de alguna manera a repetir datos en relación a los nativos. El perfil de los inmigrantes es bastante más bajo que el de los nativos. Ahora bien, si nos fijamos en los porcentajes que dábamos antes de demandantes de empleo de la BIDE con perfil de universitario o de formación profesional, vemos que en este caso los porcentajes se caen. Antes hablábamos, estábamos en cifras entre el 8 y el 10% y aquí vemos que los universitarios prácticamente no pasan vamos a ver aquí tengo entre hombres y mujeres pero andan sí, un 4% sí, eso es, un 2,5% tienen universitarios y el de formación profesional no lo tengo aquí agrupado pero bueno, andaría también una cifra similar, ¿no? La diferencia con los demandantes de empleo de la BIDE son muy importantes y eso es por lo que os decía antes de que los demandantes de empleo de la BIDE de alguna manera está sesgado hacia un mayor nivel de cualificación. Bien, en cuanto a la actividad, a la última actividad desarrollada por los demandantes de empleo en el INE vemos que destaca el sector de la construcción el primario y los que no han tenido un empleo anterior. Las mujeres destacan además del consabido apartado de servicios a empresas aquí hay que decir que al no tener la actividad más que dos dígitos de clasificación no podemos de alguna manera disgregar lo que se querían las ETTs, ¿no? Pero bueno, la sospecha, bueno, la casi la certeza es que estos servicios a empresa la mayor parte pertenecen a ETTs y en estelería y los hombres destacan además de servicios a empresas también aquí el tema de las ETTs en construcción en pesca y en agricultura. Bien, en cuanto a la ocupación demandada vemos que los datos se vuelven a repetir con los datos de la Envide, se demandan ocupaciones poco o nada cualificadas en mucha mayor medida que los autóctonos. Hay que también aquí destacar que en la demanda de empleo de los autóctonos también la parte fundamental se la lleva el empleo no cualificado pero en el caso de los inmigrantes los porcentajes son bastante más elevados. Las mujeres extranjeras al igual que las no extranjeras se caracterizan por demandar en mayor medida que los hombres empleos cualificados de los servicios y ocupaciones de tipo técnico. También es otra cosa constatada que la mujer tanto inmigrante como nativa tiene un nivel de cualificación algo mayor y de alguna manera el hombre al tener más facilidad para acceder a empleos no cualificados se ve menos en la obligación de acceder a servicios de demanda de empleo. Bien. En cuanto a los demandantes del INEM por comarcas vemos bueno en el mapa que tenéis ahí se ve con claridad que hay unas zonas que sobresalen más que las demás ¿no? De alguna manera el eje oriental de la comunidad autónoma tiene mayor proporción de inmigrantes y destacándose fundamentalmente la zona de la llanada Alavesa Lear Tibay este es un caso atípico por bueno por la fuerte incidencia de la inmigración en el sector de pesca y conserveras y luego la comarca del Bajo de Vidasoa Y bien con esto terminaríamos lo que sería el retrato de la demanda de empleo del INEM y pasaríamos a intentar esbozar un poco cómo son los contactos extranjeros en el INEM Para empezar a decir que bueno que sea al igual que en el número de inmigrantes la progresión ha sido abismal hemos pasado de 36.36 personas contratadas en 2003 a 68.368 en 2005 perdona estos no son personas sino son contratos que han afectado a 21.611 personas Si miramos por zonas de procedencia una tercera parte se ha hecho a personas del espacio económico europeo fundamentalmente portugueses otra tercera parte a personas procedentes de América del centro y del sur un 15,3% a norteafricanos un 6,8% a personas de África subsahariana un 5,5% de Europa no comunitaria un 2,5% de China y un 3,9% del resto de Asia Si lo miramos por países de procedencia para ver un poco mejor cuáles son los rasgos de nuestros inmigrantes contratados vemos que los principales países de procedencia son Portugal 21,3% Marruecos 12,6% Colombia 10,5% y Ecuador 8,1% Si lo miramos por sexo vemos que aquí lo que se comentaba antes de la mayor propensión de la mujer a trabajar en la economía sumergida de alguna manera queda mejor dibujado tres cuartas partes de los contratados son hombres pues una sola cuarta parte que son mujeres y cuando si recordáis los datos de inmigración total el equilibrio por sexo era evidente entonces pues bueno aquí sin más volver a recordar la mayor propensión de la mujer a trabajar en ámbitos de actividad que son más propensos a la economía sumergida las mujeres ni tan siquiera son mayoría entre las personas contratadas procedentes de América Latina que ya sabíamos que ya habíamos visto antes que en este colectivo el porcentaje de mujeres es significativamente mayor que el de hombres y la región de procedencia que cuenta con una menor proporción de mujeres contratadas es el norte de África bueno como es lógico por bueno en principio por la composición de este colectivo y en segundo lugar pues bueno por rasgos culturales también que definen a este colectivo bien si vemos la edad de las personas contratadas vemos que se concentra entre los 30 y 44 años también algo que es lógico atendiendo a la composición de los extranjeros y también vemos aquí que los extranjeros tienen una edad media superior a la de los nativos 33 años frente a 31 de alguna manera bueno se va a dar un dato que se va repitiendo que no es que sea excesivo pero que se va repitiendo en muchos registros en la que los extranjeros van teniendo una edad media algo superior a la de los nativos eso comentaba que además atendiendo a según a qué zonas de procedencia el latinoamericano fundamentalmente pues va a tener una edad media no vamos a decir madura pero sí algo algo superior bien por estudios vemos que bueno volvemos a repetir datos o conceptos que ya hemos dicho antes el perfil de los extranjeros es de un nivel académico muy básico las tres cuartas partes tienen como mucho cursados hasta la secundaria obligatoria si vemos si comparamos los datos con la de los nativos vemos que estos en este caso solo están la mitad de estos la mujer extranjera muestra o mejor un perfil académico y los que proceden de África son los que tienen un perfil más básico y los que proceden de la Unión Europea mejor los de Latinoamérica y Europa Este son los que mejor lo tienen de los procedentes de países extracomunitarios aquí esta diapositiva me he dado cuenta esta mañana que la tengo traspapelada he repetido dos veces la de estudios en este caso sería actividad y bueno os voy a comentar muy por encima cuáles han sido las actividades en las que se ha habido más contratación bien las actividades que se han llevado la mayoría de las contrataciones han sido construcción ETTs hostelería y comercio los hombres han ido más a construcción y agricultura y las mujeres han ido más a hostelería por zonas de procedencia el sector agrícola ha sido fundamentalmente por gente procedente de Portugal y Marruecos y los latinoamericanos se han ido más a construcción comercio hostelería y ETTs en cuanto a la ocupación casi la mitad de las personas extranjeras contratadas en la CAF durante 2003 lo fueron ocupaciones sin ningún tipo de cualificación el 14,3% cualificadas de los servicios hostelería y comercio comparando con la población autóctona vemos que donde más destacan los inmigrantes es en ocupaciones relacionadas con la construcción tanto cualificadas como sin cualificar en personal de limpieza y en peones agrícolas si vemos por sexo vemos que las diferencias son significativas pero también están dentro de los los hombres se han contratado en peones de industria manufacturera de la construcción albañiles y mamposteros peones agrícolas trabajadores de hormigón armado mientras que las mujeres han ido más a personal de limpieza camareros dependientes peones de industria manufactureras profesores de enseñanza secundaria cocineros etcétera uno más un perfil industrial ahí perdón y el otro un perfil más más de servicios bien por comarca de contratación vemos en los cuadros rojos sería el volumen total y mientras que las zonas sombreras darían un poco la que sería la presentación porcentual entonces bueno en números absolutos vemos que la mayor contratación se ha hecho en las tres capitales vascas vemos el peso alto de 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 gastéis que veis que tiene una una cajita roja mayor que de donosti y luego bueno pues también se ve claramente el peso específico del sur de la comunización autónoma y en este caso la zona oriental que en parámetros anteriores ha apuntado más en este caso se queda más más desdibujada si lo vemos por sexo vemos que bueno vuelve a ser la zona la zona sur la que tiene mayor peso en ambos sexos la contratación a hombres destaca además en el centro y este de Álava en la comarca de Marquina de Ondarroa por lo que os comentaba antes de la pesca y luego a nosotros nos ha sorprendido la poca representación relativa a hombres en la área de Gran Bilbao y en Donostia Aldea en cuanto a mujeres bueno del dato más relevante igual es la alta contratación en la zona del Bajo de Irasoa bien este es un dato que nos parece interesante es el dato de rotación es un dato que en principio sorprende la rotación es el número de contactos que una persona tiene durante bueno en este caso los datos son anuales son del 2004 el número de contactos que han tenido durante todo el 2004 vemos que los inmigrantes tienen un nivel de rotación contactual inferior al de los nativos en principio por su situación de mayor desprotección o de mayor debilidad ante el mercado laboral se les supondría un mayor nivel de rotación para explicar este hecho la explicación que hemos encontrado es que al ocupar los puestos de trabajo más complicados más difíciles de cubrir con condiciones salariales y de todo tipo pues el empresario cuando consigue rellenar un puesto de trabajo con un inmigrante de alguna manera tiende a mantenerlo otra razón también puede ser la mayor capacidad que tiene el inmigrante para acceder a nuevos puestos entonces bueno una vez que ha accedido a uno aunque las condiciones no sean las deseadas tendrá bueno tiene menos más facilidad para saltar a otros el hecho es que es un dato que se nos viene repitiendo en los últimos años y que bueno que es significativo la mujer en cualquier caso tiene un mayor nivel de rotación que el hombre tanto en extranjeros como en extranjeros aunque las diferencias por sexto también se mantienen sin embargo si vemos en cuanto al acceder a un puesto indefinido o no vemos que la condición de inmigrante tiene un peso específico bastante reducido no parece que sea una variable decisiva las diferencias si veis las diferencias porcentuales son bastante reducidas y no marcan una tendencia clara entonces bueno hemos determinado que en principio no parece que da ninguna luz sobre este tema bien la tercera otra fuente de información que hemos analizado sería la seguridad social bueno en la pantalla tenéis los datos de correspondientes a abril de 2005 justo no me dio tiempo a cambiar la diapositiva pero he mirado los datos de mayo que ya están disponibles y ya han cambiado aquí tenemos que en la CAP tenemos el 2,7% de afiliación extranjera mientras que en el estado es el 6,4% a día de hoy ya la CAP ha pasado del 3% y el estado del 7% bueno las diferencias por territorios históricos se mantienen dentro del esperado a la base la que más tiene y Vizcaya y Guipuzcoa se están bastante por debajo en proporciones muy similares bien por por régimen de afiliación vemos que los extracomunitarios tienen mucho menor peso en el régimen en general porque bueno de alguna manera lo tienen mucho más en algunos de los regímenes especiales la importancia de los extracomunitarios en autónomos agrario y hogar pues es es muy superior a la de los autónomos autóctonos si miramos la afiliación por sexo vemos que las diferencias también son son importantes y de alguna manera vuelven de alguna manera a profundizar en lo que habíamos dicho antes de la economía sumergida llama la atención la alta proporción de hombres entre los comunitarios los comunitarios que de alguna manera tienen mayor propensión a un empleo más estable o más más de economía emergida el hecho es bueno que es que es una emigración de mucho va y viene tiene muchísimo peso el portugués que viene que viene solo está trabajando un tiempo y vuelve a otra tarde donde su familia y de alguna manera bueno sería la razón por esta alta tasa de masculinidad entre los afiliados comunitarios si vemos los por lugares de procedencia bueno aquí volvemos otra vez a dibujar cuál es el el inmigrante en seguridad social vemos el peso fortísimo de los portugueses luego tendríamos colombianos ecuatorianos y marroquíes aquí yo destacaría el hecho de que los portugueses son en realidad son mucho menos que los por ejemplo que los colombianos sin embargo los colombianos quedan bastante abajo en el ranking dos puntos por debajo que de alguna manera también nos da una pista de la magnitud del trabajo sumergido el que no está en seguridad social de alguna manera implica que están en están trabajando pero sin papeles bien pasamos a verlo rápidamente por por regímenes de afilación entonces bueno aquí en hogar vemos que que la cara del 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 inmigrante en seguridad social en régimen de hogar es fundamentalmente latinoamericana vemos la importancia absoluta de Colombia y Ecuador en agravio vemos que Portugal destaca en solitario luego ya tenemos por ahí bueno no sé otros países pero bueno ya muy distanciados Ecuador Marruecos Rumanía y el resto ya son bastante marginales en mar tenemos a Portugal y tenemos al resto de la Nueva UE aquí fundamentalmente tenemos a Senegal que es el que se está llevando bueno el que está ocupando casi toda la en pesca de altura toda la marinería prácticamente es senegalesa y luego tenemos también ahí con bastante representación a Perú que estos se están dedicando bastante a pesca de bajura en autónomos la representación tiene una cara más europea entonces tenemos aquí a Portugal Francia luego tenemos destacan también aquí China bueno todos sabemos la gran capacidad que tiene este colectivo para abrir negocios propios y luego ya menos representados Marruecos Reino Unido Colombia vemos que son países con una fuerte representación en cuanto a número de inmigrantes pero con poca representación en el número de autónomos y en cuanto a régimen en general pues tendríamos que que la representación se ajusta más a lo esperado por la representación de cada de cada país bien os voy a dar rápidamente unas pinceladas de las conclusiones que sacamos cuando hicimos el cualitativo de alguna manera para de alguna manera redondear el perfil de inmigración bueno en agricultura se vio que se necesitaba inmigración para cubrir puestos en puntas de producción normalmente se tiraba de mano inmigrante para procesos muy concretos concentrados en muy pocos días se está empezando a tomar cada vez más importancia y ya hemos visto que es que esa es una cosa que va cojando también el trabajo estructural aparte de los de emplear inmigrantes para no sé temas como la vendimia o otro tipo de recolección el trabajador estructural que se quedaba todo el año pues no sé a hacer trabajos de mantenimiento de la vendimia o yo que sé a llevar el tractor esto es algo que va que va cojando y que cada vez va teniendo también más importancia pero en principio la mayoría de los inmigrantes se dedican a puntas de producción el forestal es un sector de actividad que ocupa pocas personas la inmigración cada vez tiene mayor importancia y se trata de trabajos de una gran dureza tanto física como ambiental se trata de bueno el propio trabajo necesita una gran fortaleza física y luego la forma luego de convivencia o que se requiere también pues es también de una gran dureza aquí lo que se nos comentó es que bueno ya por procedencia se solía hacer una fuerte selección funcionaba muy bien personas del este intentaban entrar latinoamericanos pero aguantaba un poco la dureza del trabajo en pesca bueno prácticamente el 100% de la marinería de altura ya es extranjera con una predominancia absoluta de los senegaleses en bajura cada vez hay más inmigrantes en bajura tienen mucha cabida personas de latinoamérica y cada vez también están empezando a tener más problemas con con los cualificados con los oficiales incluso se nos habló de los capitanes de barco que bueno en principio la legislación no permite que sean extranjeros pero que se preveían problemas a medio corto plazo de reemplazo de capitanes de barco y que bueno en principio la inmigración incluso de portugueses que tampoco se les permite podría ser algo que solventase este problema el siderometalurgia y fundiciones es otro de los sectores donde los emigrantes tienen mayor cabida y fundamentalmente trabajan como peones así como en construcciones metálicas que curiosamente también trabajan como peones aun cuando aquí se intenta contratar a una mano de obra del este que los mismos empresarios reconocen que es muy cualificada entonces es cualificada pero se sigue contratando como peones es una contradicción que bueno que estaba ahí ¿no? en construcción la construcción de alguna manera refería problemas de relevo en las zonas más cualificadas Portugal es una de las zonas de procedencia que está solventando este problema y bueno la inmigración fundamentalmente también tenía cabida en el trabajo no cualificado en hostelería también se solía contactar a la población inmigrante para puntas de producción la hostelería nos comentó de una manera una cosa curiosa y es que nos refirió que lo que precisaban ellos no era tanto gente concreta sino tener una masa suficiente de la que echar mano cuando viniesen las puntas de producción así como la agricultura lo tenía todo mucho más organizado y había establecía sus circuitos para que la inmigración corriese fluidamente hostelería como no sabe cuáles son las puntas de producción o las tiene mucho peor definidas lo que necesitaba es una una masa activa que le pudiese echar mano y que bueno que estuviese ahí dormida entonces la inmigración para este tema les venía muy bien servicios de limpieza también es algo que bueno es una actividad con mucha con mucha dureza y aquí se constató que bueno los hombres iban más a limpieza industrial y las mujeres iban más a limpieza de tipo de oficina doméstico etcétera y por último un sector de actividad que casi se nos escapa es la prostitución es algo que solo surgió al final del cualitativo pero que bueno que una vez determinado el volumen de personas que empleaba pues consideramos que era necesario incluirlo en el informe prostitución bueno que se calculó que al menos cerca de 2.000 inmigrantes podían estar trabajando en este sector y bueno se determinó también que bueno muchas veces era pluriempleo estas personas aparte de prostitución ejercían otro tipo de actividad y se era una actividad que se utilizaba como una forma de capitalización rápida para volver cuanto antes a sus lugares de orígenes que es una de las de las metas fundamentales de la población inmigrante que tenemos en esto en esta capa y bueno con esto pues espero no haberos aburrido demasiado han sido muchos datos bueno gracias Roberto yo creo que nos ha hecho una exposición exhaustiva una radiografía completa con muchísimos datos hasta tal punto que yo no me he atrevido a cortarle porque vamos ya llevamos bastante tiempo pero creo que merecía la pena si os parece ahora nos tocaría un pequeño turno de preguntas o de coloquio pero si os parece bien y os voy a proponer interrumpir ahora cinco minutos para que venga el segundo ponente se siente aquí y en cinco minutos empezamos con la segunda intervención y después de esta segunda intervención pues haremos quizá el coloquio pues conjuntamente ¿no? si os parece bien si no nos vamos a retrasar un poquito y mejor entiendo que puede ser así es que arriesgó gracias